¿Qué es la revista que creciera sin la revista? ¿Qué es la revista que creciera sin la revista? Lo que primero recuerdo en términos de un vínculo más personal e íntimo con la revista fue el Minicromos Sin embargo, obviamente que cuando ya me alineé para ser reina, que me empecé a preparar Pues la revista estaba muy presente en mi vida porque tenía que mirar las otras reinas para saber en qué era lo que me estaba metiendo Entonces cuando nos fuimos al Minicromos, vi la revista por primera vez desde el ángulo del detrás de cámaras de contenido Y ya no como una lectora Y disfrutar algo que no necesariamente se disfrutaba tanto del reinado Porque en el Minicromos no estábamos compitiendo Estábamos conociéndonos Y dándonos a conocer Cromos realmente me vio a mí crecer Vio mi proceso de maduración Vio cómo pasé de ser una niña a ser una mujer A ser mamá A que conocieran a mi hijo Siento que Cromos fue una revista muy importante, como te digo, en mi relación con los colombianos En mi relación con el país Y fue una plataforma, fue una revista que me permitió tener una relación muy sincera con Colombia Mira, yo creo que hay una cosa que es muy clara Y esto lo saben todas las personas que tienen negocios Y que trabajan en lo que sea Y es uno de los grandes secretos de la vida Es tener adaptabilidad Adaptabilidad para sobrevivir Para existir Para progresar y evolucionar Y yo creo que Cromos ha tenido adaptabilidad toda la vida Se adaptaron a las épocas modernas Se adaptaron a la digitalización Se adaptaron a los cambios A entender que entraron otras revistas Que de pronto tuvieron mucha más fuerza periodística En términos de noticias políticas Entonces se adaptaron también a eso Y se convirtieron en una revista de estilo de vida Al ciento por ciento Se enfocaron en un ángulo Se enfocaron en un mercado Y me parece que eso ha sido muy acertado Yo creo que es una de las razones Por las cuales Cromos se puede dar el lujo De decir que es una revista impresa Que lleva 105 años en el país La gente, mira, si hay una cosa que yo he disfrutado en mi vida Y de la que vivo supremamente agradecida Es que la gente conmigo siempre ha sido muy cariñosa Siempre he sentido mucho amor, respeto Y solidaridad y apoyo en Colombia Aunque obviamente siempre hay detractores No todos somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo Pero que es absolutamente normal y es sano Creo yo Fue muy satisfactorio ver que todo el trabajo que habíamos hecho El arduo trabajo que habíamos hecho como equipo Porque no fue fácil sacar a Analia adelante Era un personaje muy complejo de interpretar Porque tenía muchos Tenía unos colores muy oscuros Y necesitábamos que el personaje no se viera oscuro Entonces lograr darle luz a un personaje con tanta oscuridad Era un reto Y ver que la gente entendió de lo que estábamos hablando Respetó a Analia La admiró Tanto hombres como mujeres Yo siempre dije que esta era la primera vez Que yo he interpretado un personaje en donde muchos hombres Muchas personas del otro género Se iban a sentir identificadas Más allá del género del personaje Sino por su proceso de pensamiento y su accionar Fue así Entonces Estar tan conectada con mi lado masculino Durante el proceso de desarrollo de este personaje Fue muy interesante para mí Porque curiosamente Esa conexión tan fuerte Que tuve con ese lado masculino Me permitió que mi lado femenino Cuando terminamos el rodaje Y empezó la pandemia Floreciera Y creo que es la primera vez que lo verbalizo Públicamente Creo que yo había pagado mucho Mi lado femenino No No en la parte física Porque pues mire Más niña no puedo ser Pero me refiero a la parte como energética Y psicológica Le había dado un peso mucho más fuerte A mi lado masculino Y creo que Analia me permitió Hacer una catarsis muy bonita A mí Como persona Mi querido Cromos Antes que nada Gracias Gracias por hacer parte de mi vida Durante todos estos años Por hacerme parte de la historia de Cromos Por tenerme aquí sentada Gracias por Por contar nuestra historia Por hacer parte de la historia colombiana Les mando un beso enorme Los felicito Son una institución Y es una revista icónica en Colombia Que se merece esos 105 años Y unos 505 años más Siendo lo que son Entonces gracias por hacer parte de la historia de nuestro país Por hacer parte de nuestra cultura Nuestro folclor De nuestra idiosincrasia Les mando un beso enorme Y que sigan brillando Y feliz vuelta al sol